...en la vuelta de la esquina se nos va. Y qué mejor que pedirle a todos ustedes, los que la tienen la madre viva, que sepan valorarla, que sepan quererla, y darle todo lo que ella nos dio, una parte de todo lo que ella nos dio por nosotros. Y que este domingo, un feliz día para todos ustedes y cada uno de ustedes, ojalá que todas se lleven a entregarlo. Gracias. ...las felicitaciones, y le están entregando un hermoso obsequio, para la señora Porfiria, y también una canasta llena de muchos alimentos. Un fuerte aplauso, por favor, para la señora Porfiria Vizcarra de Escusa. La señora Amanda Beltrán Zabudio, que en estos momentos está participando de la imposición de la banda de parte de la señora Miriam, ha recaído a la señora María Cagua. ¡Un aplauso para ella! Ahí está nuestro alcalde, realizando la imposición de banda, los obsequios para ella. ...que recuerdo más que nunca y mi corazón te gusta... ...el arreglo de manos artificial en Flores. Principalidad Distrital de José María Kíper entrega a la señora Julia un... ¡Bailando! ¡Gracias! ¡Bailando! ¡Gracias! ¡Gracias! Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piense que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Hay, hay que llorar En la vida es carnaval Es el sueño vivir cantando Hay, hay que llorar En la vida es carnaval Para todas las madres que están presentes de todo el distrito Y en especial para mi madre A ti querida madre Que me protegías desde que estaba en tu vientre E hiciste para mi Un hogar de caluroso ambiente A ti querida madre Que fuiste lo primero que nombré Con un amor sin dimensiones Me enseñaste a hablar Y a caminar también A ti querida madre Que siempre me aconsejas Está triste la señora porque Debe reír así Y que se quiere Ahorita me tengo que ir en la Burra Lima A la Ministerio de Educación Acá hay un público vacío, vacío Señor alcalde A dice al director de lo que Que no vienen a trabajar acá en la escuela A ver, ¿dónde están mis artistas? ¿Dónde están estos? ¿Ah? Mi familia El papá El papá El papá ¿Qué pasó? Miren, ya son las cuatro No, las cinco Ya es atrasado mi reloj Recién vienen ¿Qué pasa? Seguro cuando están jugando con el alcalde, ¿no? Sí, mira, mira, no te lo distraes Ya, vayan a su sitio ¿Qué creen por la pura lluvia? ¡Ahí todo! Mira, mira Muy buena Luces, cámara, acción No, ya, vayan a la niña, ve Hola, profesora, chávenla ¡Quéjek! ¡Ahí todo! ¡Ay,raga! ¡Ay,raga! ¡Aquí está!